Veo, veo Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría de las migos y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡El juntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la E de la emoción, estudiamos la expresión Y en cantado esta canción, encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? ¿Qué pies? 2 ai ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Y vida! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con ahí nuestra ilusión inventando imaginar Cuán insólita, inquietud, una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la O ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Olvidaba de observar que eso diablo odiara odiar Que el horror, aunque es conocido, es horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la O ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un vilo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la unión de Isla U E un pianeta unífico Y universo se y a unión Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Gracias